Hola, bienvenidos a Venezuela Keto, yo soy Casey y quiero ayudarte a hacer tu viaje bajo en carbohidratos y keto mucho más fácil. En este video aprenderás los 10 alimentos keto que te ayudarán a mantenerte keto perfecto y si basas tu alimentación en estos alimentos que te contaré en este video, no vas a equivocarte. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal y le des me gusta, y así no te perderás de ningún video y puedas estar al tanto de información cetogénica, recetas deliciosas keto y mucho más. Yo sé que puede ser un poco complicado entender qué alimentos comer en una dieta cetogénica, especialmente si estás apuntando a la cetosis, porque necesitas mantener los carbohidratos muy pero muy bajos. En la dieta cetogénica, tu consumo diario de carbohidratos no debe superar los 20 gramos de carbohidratos netos al día. Esto equivale aproximadamente al 5% de tu ingesta calórica proveniente de los carbohidratos, lo que es bastante bajo. Así que echemos un vistazo a los alimentos con menor cantidad de carbohidratos. El número 1, la carne. La carne no tiene carbohidratos. Puedes elegir cualquier tipo de carne que se adapte a tus preferencias. Carne de res, de cordero, pollo, pavo, cerdo, pato. Y puedes elegir cortes de carne más grasos. Es mucho mejor porque te ayudará con tus macros. Además, la grasa te ayudará a mantenerte lleno, satisfecho y le da mucho sabor a la comida. En nuestra tienda Venezuela Keto puedes encontrar salchichas orgánicas y tocinetas también, sin azúcar y sin aditivos. Si no comes carne, hay sustitutos de proteína muy bajos en carbohidratos, pero en estos casos pues suelen ser muy procesados y aquí en Venezuela Keto no nos gustan mucho esas opciones. El número 2, los mariscos. Esta fuente de proteínas también mantendrá tus carbohidratos a cero. Elige siempre salmón, atún, caballas, sardinas, otros tipos de pescados azules. También puedes comer pescado blanco, son una excelente opción y por supuesto también son cero carbohidratos. Eso sí, evita productos procesados como palitos de cangrejo o mariscos, porque generalmente este tipo de productos que encontramos congelados tienen muchísimo azúcar, están llenos también de aditivos y gluten. Obviamente también evita las versiones empanizadas de estas proteínas que vienen ya listas y congeladas. Si las deseas empanizadas, las puedes comer, pero hazlas tú en casa con harinas saludables. Y tenga en cuenta que las vieiras y los mejillones tienen un contenido ligeramente mayor de carbohidratos, de 2 a 3 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Así que tenga un poco de cuidado cuando vayas a comer estas opciones. Número 3, las vísceras. Se pueden disfrutar solos o añadirlos a otros platos a base de carnes. Son alimentos muy, pero muy ricos en nutrientes y cero carbohidratos. Bueno, con la excepción del hígado, que debido a que tiene un poco de glucógeno almacenado en él, puede proporcionar hasta 2 gramos de carbohidratos en 100 gramos, pero sigue siendo bastante bajo. Número 4, los huevos. Los huevos por sí solos no tienen carbohidratos y se pueden comer de mil maneras. Y lo puedes comer libremente. Es una fuente inagotable de nutrición y hay muchas formas de cocinarlos. Número 5, las grasas. Las grasas adecuadas son las no procesadas. En las grasas no hay nada de carbohidratos. Elige entre aceite de oliva extra virgen, aceite de coco virgen, mantequilla, aceite de aguacate, mantequilla gui, manteca animal. 6, los lácteos. Ojo ahí, para que el lácteo sea cero carbohidratos o menos de un gramo de carbohidratos, no deben contener lactosa. Porque el contenido de lactosa es el que aumenta los carbohidratos. La lactosa es el azúcar de la leche que está compuesta por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Por esa razón, la leche de vaca no entra en esta lista a pesar de ser lácteo. Ahora, la pregunta que siempre me hacen mis asesorados es, ¿puedo tomar café con leche deslactosada? No, porque la leche deslactosada no es cero carbohidratos. De hecho, que sea deslactosada no significa que no tenga lactosa. Lo que significa que una leche sea deslactosada es que le agregaron una enzima llamada lactasa que ayuda a digerir la lactosa. Las personas que son intolerantes a la lactosa es porque no producen suficiente lactasa y les cuesta asimilar la lactosa. Dentro de esta categoría de los lácteos están los quesos y el queso generalmente se puede comer con bastante libertad. Los que tienen casi cero carbohidratos son el brie, el parmesano, el gruyere, mozzarella y el cheddar. Entre más maduro o añejo sea un queso, tiene su contenido de lactosa, o sea, de azúcar, mucho menor. Este tipo de queso puedes comerlo con más libertad. Pero quiero darles una pequeña advertencia con el queso y es que el queso tiene una proporción muy alta de grasa en relación a la cantidad. Por lo que puede ser muy fácil comerlo en exceso, así que cuidado con eso. Ahora, con respecto a la nata, ya sea doble, espesa o para montar, también puedes comerlo porque tiene solo 0,5 gramos por cucharada, así que está bien. Número 7. Las verduras. Ahora bien, depende de cuáles sean porque las cantidades de carbohidratos en las verduras puede variar mucho. Pero en general, las verduras sin almidón, en particular las verduras de hojas verdes y aquellas que nacen en la superficie, se pueden comer libremente. Si deseas una guía más detallada y personalizada, puedo ayudarte en este camino keto. Te dejo toda la información en la descripción de este video sobre mis asesorías. Número 8. La fruta. Lamentablemente, no hay frutas que sean 0 carbohidratos. Pero quise poner esta categoría para mencionarte dos alimentos. El primero, el aguacate que te proporcionará solo 2 gramos de carbohidrato por 100 gramos. Y las aceitunas. Apenas 5 aceitunas te mantendrá en 0 carbohidratos. Y 100 gramos de aceitunas, que es bastante, aún sigue siendo bastante bajo en carbohidratos. Tiene solo apenas 3 gramos. Número 9. Las nueces y semillas. Al igual que lo mencioné con las verduras, existen muchas variaciones en el contenido de carbohidratos de las nueces y semillas. Y debes ser consciente de tus elecciones. Las almendras, las nueces de Brasil, las nueces están muy cerca de ser 0 carbohidratos. También las avellanas, las nueces de macadamia y las semillas de sésamo. Pero, lamento decirte que tienes que tener mucho cuidado con los anacardos o meray y los pistachos. Porque definitivamente no están cerca de ser 0 carbohidratos. Número 10. Salsas y condimentos. Los vinagres, tanto el vinagre blanco como el vinagre de sidra de manzana, con la madre, son opciones que puedes utilizar para hacer vinagretas con aceite de oliva y quedan deliciosas. Pero debes tener en cuenta, y mucho cuidado con esto, que el vinagre balsámico no. Porque tiene 2 gramos de carbohidratos por apenas una cucharada y sabemos que no usamos una cucharada para aderezar. En cuanto a las salsas, tenemos a la mayonesa. La mayonesa es 0 carbohidratos, pero solo si eligen la mayonesa adecuada. Porque las marcas populares están cargadas de azúcares y aceites hidrogenados. Hay una buenísima, que es hecha de aguacate, no tiene azúcar, no tiene aceites vegetales y es 0 carbohidratos. Y tiene ingredientes de muy buena calidad, que no son contraproducentes para tu salud. Y de sabor, está deliciosa. La puedes encontrar en Venezuela Keto. La mostaza también es 0 carbohidratos y obviamente no la versión con miel. Si basas tu alimentación en estos 10 alimentos, te prometo que te mantendrás en Keto perfecto. Te ayudará a tener gran éxito con tu dieta Keto. Y para finalizar, quiero decirles que tienen que recordar que como todo lo relacionado con la comida, el tamaño y las porciones puede tener un gran efecto en los resultados finales. Come para quedar satisfecho y no para quedar que no te puedas ni mover. Eso definitivamente no es la forma correcta de comer. No te vayas sin darle me gusta a este video y compartiéndolo con todos tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video. Chao.